De verdad ponerlo entre comillas porque creo que desde el golpe de estado de 1936 hasta la finalización de la guerra, no, hasta la recuperación de la democracia del año 79 denominarlo disculpa casi como si fuera un dolor pero es la disculpa que nos ha llevado a conectar a nuestro municipio con algo tan intrínseco con el real sitio, tanto como la granja, como Balsaín, nuestro entorno, como es la universidad no fue la institución libre de enseñanza, no fue a lo largo de la historia el afán por comprender y entender la naturaleza y la proyección de los criterios ilustrados en nuestro pequeño territorio, pero este territorio tan rico como es el de San Ildefonso y esta disculpa, como digo entre comillas y con todo respeto, nos ha llevado a conectar de una forma firme y decidida con la universidad más española de todos con la universidad más española y universal de todas las universidades públicas que hay en nuestro país, que es la UNED por ello, todavía más agradecidos y más orgullosos de participar y yo en mi caso, junto con la corporación, que parte de ella me acompaña de participar, de impulsar, crear, desarrollar y ayudar en la medida de todas las posibilidades de un pequeño ayuntamiento, pero orgulloso en este caso de una iniciativa como es el Centro de Investigación de la Guerra Civil Española haya encontrado la puerta para vincular a la UNED, a la Universidad Española de Educación a distancia con nuestro municipio a través del Centro de Investigación de la Guerra Civil. Hoy nos acompaña la doctora María Parix, además yo tuve la fortuna de conocerla aprendiendo mucho de cómo se defiende desde el rigor académico y con tenacidad del patrimonio histórico, al igual que está haciendo la UNED, defendiendo el patrimonio histórico en este caso que supone la Batalla de la Granja, que supone la Guerra Civil Española y quiero decir aquí, para los que no vayáis a la presentación de un libro que va a presentar el doctor Juárez con otra serie de compañeros que han elaborado el libro titulado La Batalla de la Granja, de un campo de batalla a un sitio histórico la inminente declaración como monumento, como monumento de todo lo que es el itinerario de la Batalla de la Granja en nuestro municipio.